Recientemente estaba Yolanda Díaz diciendo que había que acabar con los indultos a los políticos corruptos y hoy, en la Comisión de Justicia del Congreso, su partido, un partido marxista comunista, directamente está aprobando una amnistía a los políticos más corruptos de Europa. Pero don Rojo, porque usted no entiende lo que es el mundo progresista y es muy conservador. Hay delitos buenos y delitos malos. Está la malversación buena, la que cometen los catalanes, y está la malversación mala, que es la que cometen todos los demás. Y lo mismo con esto. Está la corrupción mala, que es la del Partido Popular, etc. Y luego está la corrupción que no es tan mala, que es la del Tito Berni, la de Collo, la de Ávalos, la de hasta cuatro ministros del Gobierno de España, la de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, etc. Esa es la que no está mala. Digo que tenían que dar los traficantes de drogas y las prostitutas una comisión a todos los españoles porque el dinero sale de nuestros impuestos, ¿no? Correcto. Están viviendo, gracias a esta gente, de nuestros impuestos. Y no solo están viviendo esta gente de nuestros impuestos. El otro día, portada del español del señor Don Pedro Jota, que no es sospechoso de ser amigo mío, dijo como hasta 45.000 euros robados a todos los españoles de la trama, se gastaron en llevar a Albice Pérez a los tribunales. O sea, usaron dinero robado de los españoles para el atosigamiento judicial que yo llevo sufriendo y denunciando desde hace más de tres años. Porque, insisto, esto, yo mi defensa la pago a pulmón yo. Pero, claro, cuando tengo enfrente a una mafia que tiene recursos ilimitados que nos roban a todos los españoles, hombre, a mí me cuesta un poco luchar. Por eso, insisto, entre otras cosas, que busco la... Y lo digo sin ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Busco utilizar las mismas herramientas que utilizan ellos del sistema para protegerme a mí mismo y perseguirles. Creo que es la única solución, utilizar el sistema contra ellos. Gracias. Gracias.